Vamos a ver ahora las relaciones trigonométricas de ángulos múltiplos de 30 grados. Vamos a suponer que tenemos un triángulo equilátero. O sea, un triángulo que tiene sus tres lados iguales. Vamos a suponer que cada lado mide dos unidades. Es obvio que estos ángulos miden 60 grados cada uno. Lo que vamos a hacer es dividir el triángulo en dos triángulos igualitos. Aquí se tienen 90 grados y aquí también 90 grados debido a que esta línea es perpendicular a esta. Se tienen dos triángulos rectángulos iguales. Es obvio que la medida desde aquí hasta este punto es una unidad y desde este punto hasta aquí es otra unidad. Así se tienen uno más uno dos unidades. Aquí hay 30 grados. Aquí también hay 30 grados. Vamos a suponer que esta línea mide a unidades. Y vamos a calcular a. Como se tienen aquí dos triángulos rectángulos. Podemos usar cualquiera de esos dos triángulos rectángulos para calcular a. Empleando el teorema de Pitágoras. Vamos a tomar este triángulo rectángulo. Para este triángulo rectángulo. La hipotenusa mide dos unidades. Este cateto mide una unidad. Y este cateto mide a unidades. Entonces, por el teorema de Pitágoras decimos. Se tiene. Que. Uno al cuadrado. O sea. Este cateto al cuadrado. Más. Este cateto al cuadrado. O sea. Más a cuadrada. Eso debe ser igual a. La hipotenusa. A cuadrado. Es el teorema de Pitágoras decimos. Uno al cuadrado es uno. Más. A cuadrada. Esto es igual. A dos al cuadrado. Que es cuatro. Vamos a despejar. La A. Este uno. Lo pasamos a restar de aquel lado. Y nos queda. Y nos queda que. A cuadrada. Es igual a cuatro. Menos uno. O sea. A cuadrada. Es igual a tres. Este cuadrado. Lo pasamos como raíz cuadrada. De este lado. Y nos queda. Que A. Es. La raíz cuadrada. La raíz cuadrada principal. De tres. Esta cantidad. Se puede calcular. En una calculadora. 1.7. 3. 2. Y más números. Es lo que mide A. La longitud de uno de los catetos. Del cateto más largo. El otro mide a una unidad. Aquí se tienen menos que dos. Poco menos que dos. Pero más. Que 1.5. 1.732. Este triángulo. Que usamos. Para calcular A. Vamos a dibujarlo aparte. La hipotenusa mide dos unidades. Este cateto mide raíz cuadrada de tres. Lo acabamos de calcular. Y este cateto mide uno. Aquí se tienen. Sesenta grados. Y acá se tienen. Treinta grados. Observe que. Aquí se tiene sesenta grados. Y aquí la hipotenusa. El cateto adyacente a sesenta grados. Mide uno. Que es la mitad. De lo que mide la hipotenusa. El cateto opuesto. A los sesenta grados. Mide raíz cuadrada de tres. O sea que. El ángulo de sesenta grados. Tiene como cateto adyacente. Al cateto. De longitud menor. De los dos. Y como cateto opuesto. Al cateto de longitud mayor. Ahora. Este triángulo. Vamos a colocarlo en otra posición. Aquí lo tenemos con sesenta grados. En esta parte. Ahora vamos a colocar el triángulo así. Vemos la hipotenusa. Que mide dos unidades. Aquí tenemos. El cateto más corto. El que mide una unidad. Y acá. El cateto más largo. Que mide raíz cuadrada de tres. Es obvio. Que los sesenta grados. Ahora están acá. Dijimos que. Los sesenta grados. Tienen como cateto adyacente. Al cateto que mide una unidad. Acá está el de treinta grados. El ángulo de treinta grados. Tienen como cateto adyacente. Al cateto que mide raíz cuadrada de tres. Para este ángulo de treinta grados. Este es el cateto opuesto. Este es el adyacente. Con este triángulo. Se pueden calcular. Las seis relaciones trigonométricas. Ya que se conocen. Todos sus lados. Por ejemplo. Seno. De sesenta grados. Seno de sesenta grados. Se puede calcular. Con este o con este triángulo. Es el mismo. Colocado en otra posición. ¿Qué es? Seno. Cateto opuesto. Entre hipotenusa. Si tomamos este triángulo. Para calcular seno de sesenta grados. El cateto opuesto. A sesenta grados. Es raíz cuadrada de tres. Sería raíz cuadrada de tres. Entre dos. Cateto opuesto. Entre hipotenusa. Eso es seno. Raíz cuadrada de tres. Entre dos. Es lo que es seno. De sesenta grados. Coseno de sesenta grados. ¿Qué es coseno? Cateto adyacente. Entre hipotenusa. Cateto adyacente. Centeno de sesenta grados. Entre hipotenusa. Entre hipotenusa. Tangente. Tangente de sesenta grados. Es cateto opuesto. Entre cateto adyacente. Esto es raíz cuadrada de tres. Cateto de sesenta grados. Contangente. Contangente. De sesenta grados. Cateto adyacente. Entre cateto opuesto. Cateto adyacente. Entre cateto opuesto. Uno. Entre raíz cuadrada de tres. Secante. Secante de sesenta grados. Hipotenusa sobre cateto adyacente. Hipotenusa sobre cateto adyacente. Dos entre uno. Que es dos. Cosecante. De sesenta grados. Hipotenusa sobre cateto adyacente. Sobre cateto adyacente. Y el cateto adyacente. Dos. Entre raíz cuadrada de tres. Ya calculamos las seis relaciones trigonométricas para el ángulo de sesenta grados. Lo hicimos con este triángulo. Pero también podemos hacerlo con este. Es el mismo triángulo. Colocado en otra posición. Por ejemplo, la tangente. De sesenta grados. Esta tangente de sesenta grados la podemos calcular con este triángulo. Tangente. ¿Qué es? Cateto opuesto entre cateto adyacente. ¿Cuál es el cateto opuesto para los sesenta grados? Es este. Y el adyacente es este. Entonces sería cateto opuesto entre cateto adyacente. Raíz cuadrada de tres entre uno. Que es raíz cuadrada de tres. Es lo mismo. Ahora para los treinta grados. Vamos a calcular las seis relaciones trigonométricas para los treinta grados. Se puede emplear cualquiera de los dos triángulos. Vamos a emplear este ahora. Seno. De treinta grados. ¿Qué es seno de treinta grados? Cateto opuesto entre hipotenusa. Para este ángulo. Cateto opuesto entre hipotenusa. Uno sobre dos. Coseno. De treinta grados. ¿Qué es el coseno de treinta grados? Cateto adyacente entre hipotenusa. Adyacente a los treinta grados. Raíz cuadrada de tres entre dos. Tangente. De treinta grados. Cateto opuesto entre cateto adyacente. Cateto opuesto entre cateto adyacente. Uno. Entre raíz cuadrada de tres. Contangente de treinta grados. Cateto adyacente entre cateto opuesto. Esto es raíz cuadrada de tres. Secante. De treinta grados. Secante. Hipotenusa sobre cateto adyacente. Hipotenusa sobre cateto adyacente. vaceta. Consecante. De treinta grados. Hipotenusa sobre cateto adyacente. Hipotenusa sobre cateto adyacente. Hipotenusa sobre cateto adyacente. las seis relaciones trigonométricas para ángulos de 30 grados y de 60 grados por ciento que 60 grados es un ángulo múltiplo de 30 grados por eso en el título nada más le pusimos 30 grados vamos a ver ahora este triángulo que permite calcular relaciones trigonométricas para ángulos de 30 grados y de 60 grados pero inmerso en un sistema de coordenadas rectangulares vamos a imaginar un sistema de coordenadas rectangulares trazamos los ejes X y Y hay 90 grados entre ellos vamos a trazar ahora una línea de esta manera de tal forma que aquí hay 30 grados luego trazamos otra línea de tal manera que aquí hay 30 grados y aquí hay 30 grados así forman los 90 que hay aquí en el primer cuadrante vamos a prolongar estas líneas aquí también hay 30, 30 y 30 trazamos otra línea así de tal forma que aquí hay 30 grados y la prolongamos también aquí hay 30 grados y así con otra línea o sea que dividimos todo el sistema de coordenadas de tal forma que se formaron ángulos de 30 grados vamos a recorrer todo el sistema de coordenadas señalando los ángulos aquí se tienen 0 grados aquí se tienen 0 grados vamos a partir de la parte positiva del eje X 0 grados aquí hay un ángulo de 30 grados vamos a marcarlo aquí en lugar de ponerlo aquí aquí hay un ángulo de 60 grados aquí hay un ángulo de 60 grados desde aquí hasta aquí hay 60 grados en lugar de ponerlo aquí vamos a ponerlo acá es obvio es obvio que el ángulo desde aquí hasta acá hasta la parte positiva del eje Y es de 90 grados es el ángulo que hay desde aquí hasta aquí ahora desde la parte positiva del eje X hasta aquí como aquí hay 30 grados serían 90 más 30 120 grados ahora el ángulo que hay desde aquí hasta aquí serían 120 más 30 serían 150 grados luego si a los 150 grados le sumamos 30 grados más llegamos a 180 grados que es el ángulo que hay desde aquí hasta aquí la parte negativa del eje X aquí hay 180 grados continuamos si a 180 le sumamos 30 grados más llegamos a 210 210 grados es el ángulo hasta aquí luego el ángulo hasta aquí sería 210 más 30 240 grados y el ángulo desde la parte positiva del eje X hasta la parte negativa del eje Y sería 240 más 30 270 grados continuamos si a 270 grados le sumamos 30 más llegamos a 300 grados que es el ángulo que hay así ahora aquí tendríamos entonces 330 grados que sería este ángulo que sería este ángulo y aquí pues quedarían 30 grados 330 más 30 darían 360 y volvemos a caer en la parte positiva del eje X 360 grados se corresponden con 0 grados que es de donde partimos vamos a poner estos ángulos en radianes 0 grados son 0 radianes 30 grados ¿cuántos radianes son? resulta que sabemos que 180 grados o sea media circunferencia digamos 180 grados 180 grados son pi radianes eso lo sabemos es pi radianes ahora los 180 grados los dividimos en 6 partes de 30 grados cada una en 6 ángulos de 30 grados cada uno o sea 180 180 si lo dividimos entre 6 nos da 30 eso lo sabemos 180 entre 6 es 30 nos da 30 grados entonces para los radianes es igual pi que es el ángulo desde aquí hasta acá pi radianes lo dividimos entre 6 y ya nos da 30 grados o sea que 30 grados es lo mismo que pi sobre 6 radianes ahora ahora también se puede hacer esto en esta ecuación 180 grados lo dividimos entre 6 acá también dividimos entre 6 o sea la ecuación la dividimos entre 6 a ambos lados 180 grados entre 6 180 entre 6 es 30 serían 30 grados que es pi sobre 6 radianes 30 grados es equivalente a pi sobre 6 radianes quiere decir que cada ángulo de 30 grados mide pi sobre 6 radianes entonces como aquí hay 60 grados que es 2 veces 30 grados sería también 2 veces pi sobre 6 o sea el ángulo desde aquí hasta aquí es 2 veces pi sobre 6 2 veces pi sobre 6 2 veces pi sobre 6 esto es pi sobre 3 porque 2 sextos es un tercio pi sobre 3 ahora para 90 grados se tiene 3 veces pi sobre 6 3 veces pi sobre 6 esto es 3 entre 6 es 1 medio es pi sobre 2 es pi sobre 2 aquí 90 grados es pi sobre 2 radianes y 120 grados cuantos radianes son pues a pi sobre 2 le sumo pi sobre 6 que es el ángulo que hay aquí en radianes me debe dar el ángulo equivalente a 120 grados o bien pi sobre 6 más pi sobre 6 más pi sobre 6 más pi sobre 6 más pi sobre 6 pi sobre 6 4 veces 4 pi sobre 6 es el ángulo 4 pi sobre 6 4 pi sobre 6 esto es 2 pi sobre 3 sacando mitad a 4 sextos es 2 tercios aquí es 2 pi sobre 3 sumamos sumamos pi sobre 6 más si hasta aquí llevamos 4 pi sobre 6 hasta aquí llevaremos 5 pi sobre 6 porque es pi sobre 6 más quiere decir que 150 grados es 5 pi sobre 6 radianes sumamos sumamos pi sobre 6 más y sería 6 pi sobre 6 6 pi sobre 6 es pi ya que el 6 con el 6 se puede cancelar 180 grados es pi radianes eso lo habíamos dicho desde acá si a pi radianes le sumamos pi sobre 6 más sería 6 sextos de pi más 1 sexto de pi 7 sextos de pi 7 pi sobre 6 radianes es 210 grados si a 7 sextos de pi le sumamos 1 sexto de pi más obtenemos 8 sextos de pi 8 sextos 8 sextos sacando mitad serían 4 tercios mitad del 8 y mitad del 6 4 tercios de pi que serían 240 grados y para 270 pues a este ángulo radiano le sumamos pi sobre 6 o bien 1,2,3,4,5,6,7,8,9 o sea 9 veces pi sobre 6 9 veces este ángulo es 9 pi sobre 6 sacando tercera arriba y tercera abajo nos da 3 pi sobre 2 tercera de 9 3 tercera de 6 2 3 pi sobre 2 es es 270 grados para 300 grados pues a 3 pi sobre 2 le sumamos pi sobre 6 y sería pues 10 veces pi sobre 6 10 veces pi sobre 6 es es 5 pi sobre 3 sacando mitad del 10 que es 5 y mitad del 6 que es 3 5 pi sobre 3 es 300 grados sumamos pi sobre 3 pi sobre 6 más a 5 pi sobre 3 serían 11 11 pi sobre 6 330 grados y si a 11 pi sobre 6 le sumamos otro pi sobre 6 más nos da 12 pi sobre 6 12 pi sobre 6 12 pi en 2 pi ya que 12 entre 6 es 2 2 pi radianes que sería el equivalente a 360 grados que se corresponde aquí con 0 radianes 2 pi volvemos a caer a la misma parte positiva del eje x que es donde partimos con esta figura y con el triángulo que vimos ahorita se puede calcular las 6 relaciones trigonométricas para ángulos múltiplos de 30 grados o de pi sobre 6 radianes por ejemplo para 30 grados seno de 30 grados coseno de 30 grados etcétera se puede calcular todas las relaciones trigonométricas para 30 grados de la figura observe que aquí se tienen los 30 grados vamos a construir el triángulo rectángulo que ahorita vimos vamos a ponerlo aquí este aquí hay 90 grados aquí hay 30 grados aquí hay 60 si la hipotenusa del triángulo rectángulo mide 2 unidades y aquí hay 60 grados ¿cuánto mide este cateto? 1 ahorita lo dijimos el cateto que está adyacente a los 60 grados mide 1 aquí hay 30 grados el cateto que está adyacente a los 30 grados mide raíz cuadrada de 3 ya tenemos ahí ya tenemos ahí el triángulo rectángulo con el cual podemos calcular las 6 relaciones trigonométricas por ejemplo cotangente ¿qué es cotangente? cateto adyacente entre cateto opuesto vamos a tomar pues como referencia los 30 grados ¿cuál es? la cotangente entonces de los 30 grados dijimos que era cateto adyacente entre cateto opuesto cateto adyacente entre cateto opuesto es raíz cuadrada de 3 entre 1 eso es raíz cuadrada de 3 la cotangente de 30 grados es raíz cuadrada de 3 también se puede decir que la cotangente de pi sobre 6 radianes es raíz cuadrada de 3 dijimos pues que las 6 relaciones trigonométricas se pueden calcular ahí tenemos cotangente ahora vamos a pensar en los 60 grados en este ángulo se puede calcular las 6 relaciones trigonométricas para ese ángulo para este 60 grados hay desde aquí hasta esa línea vamos a trazar un triángulo rectángulo partiendo de aquí partiendo de aquí trazamos una línea aquí se forma un triángulo rectángulo aquí hay 90 grados es obvio que aquí habría 30 grados si la hipotenusa mide 2 unidades el cateto adyacente el cateto adyacente a los 60 grados mide una unidad y el cateto opuesto mide raíz cuadrada de 3 raíz cuadrada de 3 es la distancia desde aquí hasta aquí ahí tenemos un triángulo rectángulo con el cual podemos calcular las 6 relaciones trigonométricas para los 60 grados por ejemplo cosecante cosecante de 60 grados es lo mismo que la cosecante de pi sobre 3 radianes y cuanto es eso según este triángulo rectángulo y según la definición de cosecante la definición de cosecante es hipotenusa sobre el cateto opuesto hipotenusa sobre el cateto opuesto 2 entre raíz cuadrada de 3 esta es la cosecante de 60 grados o la cosecante de pi sobre 3 radianes y se puede calcular cualquiera de las 6 para los 60 grados cualquiera de las 6 relaciones trigonométricas para los 60 grados continuamos avanzando llegamos a los 90 grados o a pi sobre 2 radianes las relaciones trigonométricas para ese ángulo no las vamos a calcular aquí puesto que ya la calculamos lo que calculamos cuando vimos relaciones trigonométricas de ángulos múltiplos de 90 grados pasamos a los 120 grados o sea este ángulo ese ángulo es de 120 grados o de 2 pi sobre 3 radianes podemos calcular las 6 relaciones trigonométricas para ese ángulo formando este triángulo observe partiendo de aquí trazamos una línea vertical que llegue a la parte negativa del eje x aquí se forma un triángulo rectángulo aquí hay 90 grados aquí hay 60 grados obviamente 60 grados porque 60 grados más los 120 que hay aquí son los 180 grados que tenemos desde la parte positiva del eje x hasta la parte negativa del eje x entonces aquí hay desde esta línea hasta esta aquí hay 60 grados 120 hay aquí aquí hay 30 grados si la hipotenusa mide dos unidades la hipotenusa del triángulo mide dos unidades aquí obviamente mide una unidad este cateto porque es el cateto más corto este es el más largo este mide raíz cuadrada de 3 nada más que como este punto está en el segundo cuadrante tiene coordenadas en x negativa y en y positiva entonces este 1 sería lo que mide este cateto pero no vamos a tomarlo como 1 sino como menos 1 porque es la coordenada en x de este punto la coordenada en y que la da raíz cuadrada de 3 se queda positiva en las relaciones trigonométricas se ponen los catetos con el signo que lleva la hipotenusa siempre es positiva por definición en esto que estamos trabajando pero los catetos si pueden ser negativos dependiendo del cuadrante en el que nos situemos entonces para este ángulo de 120 grados o estos 60 grados el cateto adyacente es negativo es menos 1 el cateto opuesto es raíz cuadrada de 3 es positivo entonces calculamos las 6 relaciones trigonométricas vamos a calcular seno por ejemplo una de ellas seno seno de 120 grados es lo mismo que el seno de 2pi sobre 3 radianes ¿cuánto es eso? cateto opuesto entre hipotenusa eso es seno cateto opuesto entre hipotenusa sería raíz cuadrada de 3 entre 2 es el seno de 120 grados es el seno de 2pi sobre 3 radianes raíz cuadrada de 3 entre 2 si quisiéramos calcular el coseno de 120 grados o de 2pi sobre 3 radiales que es coseno cateto adyacente entre hipotenusa menos 1 entre 2 esto es menos 1 medio aquí observe que colocamos menos 1 aquí con todo y signo y así las otras versiones trigonométricas se pueden calcular para 120 grados o 2pi sobre 3 radiales continuamos avanzando ahora llegamos a este ángulo de 150 grados o de 5pi sobre 6 radiales este ángulo de 150 grados obviamente aquí hay 30 grados para trabajar con ese ángulo se puede formar este triángulo triángulo rectángulo como aquí habría 30 grados y aquí 60 si la hipotenusa mide 2 aquí tendremos aquí tendremos un cateto que mide 1 y este cateto mide raíz cuadrada de 3 el cateto más corto mide 1 el más largo mide raíz cuadrada de 3 como este punto tiene coordenada en x negativa aquí tendremos menos raíz cuadrada de 3 la coordenada en y de este punto es positiva entonces el 1 es positivo ya que sería la coordenada en y el cateto adyacente a este ángulo de 30 o a este ángulo de 150 grados sería este y sería negativo el cateto opuesto es 1 le hipotenusa de 2 podemos calcular cualquiera de las 6 relaciones trigonométricas por ejemplo tangente tangente de 150 grados es lo mismo que la tangente de 5pi sobre 6 radianes y que es la tangente cateto opuesto entre cateto adyacente cateto opuesto entre cateto adyacente 1 entre menos raíz cuadrada de 3 esto es lo mismo que menos 1 entre raíz cuadrada de 3 es lo que vale la tangente de 150 grados o de 5pi sobre 6 radianes y así cualquiera de las otras relaciones trigonométricas se puede calcular con estos valores continuamos continuamos ahora tenemos el ángulo de 180 grados o de pi radianes las relaciones trigonométricas para ese ángulo ya las calculamos cuando vimos relaciones trigonométricas de ángulos múltiplos de 90 grados no lo vamos a hacer aquí continuamos ahora tenemos el ángulo de 210 grados o de 7pi sobre 6 radianes es obvio que aquí hay 30 grados y aquí se formaría este triángulo aquí hay 90 grados si la hipotenusa mide 2 el cateto más corto mide 1 el otro mide raíz cuadrada de 3 como este punto tiene ambas coordenadas en x y en y negativas ya que estamos en el tercer cuadrante entonces aquí los dos catetos tendrían medidas negativas aquí sería menos raíz cuadrada de 3 y aquí sería menos 1 porque las coordenadas en x y en y de este punto son ambas negativas ambos catetos son negativos con estos datos se puede calcular las seis relaciones trigonométricas para 210 grados o para 7pi sobre 6 radianes por ejemplo coseno vamos a hacerlo aquí coseno de 210 grados o el coseno de 7pi sobre 6 radianes que es coseno cateto adyacente entre hipotenusa para este ángulo cual es el cateto adyacente menos raíz cuadrada de 3 entre la hipotenusa que mide 2 sería entonces menos raíz cuadrada de 3 entre 2 esto es menos raíz cuadrada de 3 entre 2 eso es el coseno de 210 grados o de 7pi sobre 6 radianes y así las otras relaciones trigonométricas se pueden calcular de este modo ahora partiendo de aquí llegamos a este ángulo de 240 grados de 240 grados podemos calcular las ciencias trigonométricas también para 240 grados o de 4pi sobre 3 radianes formando este triángulo aquí hay 90 grados si la hipotenusa mide 2 aquí tenemos 1 para este cateto y este cateto mediría raíz cuadrada de 3 pero como este punto tiene coordenadas en x y en y negativas entonces estos números serían negativos o sea los catetos ambos serían negativos es obvio que aquí hay 60 grados y aquí 30 grados y este triángulo nos permite calcular las relaciones trigonométricas para 240 grados o 4pi sobre 3 radianes por ejemplo la tangente la tangente de 240 grados es lo mismo que la tangente de 4pi sobre 3 radianes ¿cuánto es? ¿qué es la tangente? cateto opuesto entre cateto adyacente el cateto adyacente siempre es el que está en la parte del eje x para el triángulo como lo estamos formando cateto adyacente al ángulo sería este este es el cateto opuesto entonces aquí sería menos raíz cuadrada de 3 sobre menos raíz cuadrada de 3 menos 1 dijimos que es cateto opuesto entre cateto adyacente esto es raíz cuadrada de 3 es la tangente es la tangente de 240 grados o de 4pi sobre 3 radianes y así se pueden calcular las otras relaciones trigonométricas empleando estos datos y ese triángulo rectángulo continuamos ahora llegamos hasta la parte negativa del eje y ahí se formaría un ángulo de 270 grados de 3pi sobre 2 radianes es un ángulo con los ejes eso ya lo vimos cuando vimos las relaciones trigonométricas de ángulos múltiplos de 90 grados vamos a dejarlo llegamos a este ángulo ahora 300 grados o 5pi sobre 3 radianes que sería este para calcular las relaciones trigonométricas para ese ángulo formamos este triángulo triángulo rectángulo si la hipotenusa mide 2 este cateto mide 1 es el más corto este mide raíz cuadrada de 3 es el más largo ahora como este punto tiene coordenada en y negativa y la de x positiva entonces aquí se tendría menos raíz cuadrada de 3 este si sería 1 o sea el cateto adyacente al ángulo sería 1 y el opuesto es menos raíz cuadrada de 3 la hipotenusa siempre es positiva ya lo dijimos como calculamos cotangente por ejemplo o cualquiera cotangente de 300 grados es lo mismo es lo mismo que la cotangente de 5pi sobre 3 radiales que es cotangente cateto adyacente entre cateto opuesto cateto adyacente entre cateto opuesto 1 entre menos raíz cuadrada de 3 1 entre menos raíz cuadrada de 3 esto es menos 1 entre raíz cuadrada de 3 continuamos ahora llegamos a este ángulo de 330 grados podemos formar aquí un triángulo rectángulo aquí hay 90 grados es obvio que aquí hay 30 grados y aquí hay 60 grados si la hipotenusa mide 2 este cateto más corto mide 1 y aquí mide raíz cuadrada de 3 pero como este punto tiene coordenada en y negativa entonces aquí sería menos 1 entonces aquí hay 30 grados aquí hay 60 y con estas medidas obtenemos cualquiera de las 6 relaciones trigonométricas por ejemplo cosecante cosecante de 330 grados es lo mismo que la cosecante de 11 pi sobre 6 radianes que es cosecante hipotenusa sobre cateto opuesto hipotenusa sobre cateto opuesto opuesto al ángulo que se forma aquí sería 2 entre menos 1 2 entre menos 1 eso es menos 2 y así se puede calcular cualquiera de las otras relaciones trigonométricas 2 2 continuamos avanzando y llegamos a formar un ángulo con la parte positiva del eje x sería un ángulo de 360 grados es un ángulo con los ejes eso ya lo vimos cuando vimos relaciones trigonométricas de ángulos múltiplos de 90 grados entonces con una figura como esta y conociendo ese triángulo que vimos al principio se puede calcular las medidas de las 6 relaciones trigonométricas para ángulos múltiplos de 30 grados o de pi sobre 6 radianes y un gran grano un gran grano y